El Partido Popular ganaría con autoridad frente al PSOE las elecciones en Andalucía del próximo 19 de junio. De acuerdo con la última encuesta de Sigma 2 para Antena 3 Noticias realizada este mes de mayo, los populares lograrían más escaños, 48-49 con una intención de voto del 35,9%, que la suma de todos los partidos de izquierdas, 43-45. De este modo, el PP subiría 22-23 escaños respecto a 2018. Los socialistas de Juan Espadas, por su parte, obtendrían 32-33 escaños, con una estimación de voto del 26,4%, prácticamente el mismo resultado que hace cuatro años. Intención de voto en las elecciones en Andalucía, según la encuesta de Sigma 2, Antena 3 Noticias. Este escenario podría abrir a Juan Manuel Boreno Bonilla la posibilidad de gobernar con la abstención de Vox, que se consolidaría como tercera fuerza política al lograr entre 16 y 17 escaños, 4-5 más que en las últimas elecciones, gracias a un 14,7% de intención de voto de los electores. La coalición de izquierdas por Andalucía, de la que unidas Podemos podría finalmente no formar parte, lograría entre 9 y 10 escaños, 10,6% de estimación de voto. La encuesta confirmaría la debacle de Ciudadanos, que pasaría de sus 21 escaños actuales a lograr un solo representante en Sevilla. El PP gana en todas las provincias excepto Sevilla Respecto a la intención de voto por provincias, el PP ganaría con claridad en todas excepto en Sevilla, donde el resultado se prevé ajustado Merced a un empate técnico con el PSOE, que también obtendría 6 escaños. En la capital, Vox sacaría 3 escaños, por Andalucía 2 y adelante Andalucía 1. Intención de voto y estimación de escaños en las elecciones en Andalucía y en Málaga, según la encuesta de Sigma 2, Antena 3 Noticias. En Almería, por ejemplo, los populares sacarían 6-7 escaños por los 3 de PSOE y 3-2 de Vox. Intención de voto y estimación de escaños en las elecciones en Andalucía y en Almería, según la encuesta de Sigma 2, Antena 3 Noticias. En la provincia de Cádiz, los populares conseguirían 6-5 escaños, PSOE, por su parte, 4, Vox 1-2 y por Andalucía, 1. Intención de voto y estimación de escaños en las elecciones en Andalucía y en Cádiz, según la encuesta de Sigma 2, Antena 3 Noticias. En Granada, el partido de Moreno Bonilla también se impondría para obtener 6-7 diputados, el PSOE, 4-3, Vox 2 y por Andalucía, 1. Intención de voto y estimación de escaños en las elecciones en Andalucía y en Granada, según la encuesta de Sigma 2, Antena 3 Noticias. Por su parte, Enuelva y Pepe sería con 5-6 escaños, los socialistas con 4-3 y Vox y por Andalucía con 1 cada partido. Intención de voto y estimación de escaños en las elecciones en Andalucía y en Huelva, según la encuesta de Sigma 2, Antena 3 Noticias. En Jaén, la elección podría estar más apretada, la encuesta prevé 5 escaños para los populares por 4-5 para el partido de Juan Espadas, Vox obtendría 1 y por Andalucía 1 o ninguno. Intención de voto y estimación de escaños en las elecciones en Andalucía y en Jaén, según la encuesta de Sigma 2, Antena 3 Noticias. Asimismo, el Partido Popular también ganaría en Málaga con 8-7 diputados por 4-5 del PSOE, 3 de Vox y 2 de por Andalucía. Intención de voto y estimación de escaños en las elecciones en Andalucía y en Málaga, según la encuesta de Sigma 2, Antena 3 Noticias. El 60% califica como positiva la gestión de la Junta. En cuanto a la valoración de la gestión realizada por la Junta de Andalucía, 6 de cada 10 andaluces, el 59,5%, la califica de buena o muy buena. Solo el 19% cree que la gestión de la coalición de Moreno Bonilla y Juan Marín con el apoyo de Vox ha sido mala o muy mala. Moreno Bonilla, el líder mejor valorado. En cuanto a la valoración de los líderes políticos candidatos en las próximas elecciones al Parlamento Autonómico Andaluz, el actual presidente Juan Manuel Moreno es el político mejor valorado, y el único que aprueba con un 6,2. Juan Marín, de Ciudadanos, se acerca al 5 y el socialista Juan Espadas se queda con un 4,5. Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, cosecha un 3,9, mientras que Macarena Olona, de Vox, es la peor valorada con un 3,6%. Valoración líderes, Antena 3 Noticias Valoración líderes, Antena 3 Noticias Valoración líderes, Antena 3 Noticias Valoración giustичес飯 Gracias por ver el video